Hoy tenemos un capítulo muy creativo que va a hacer María a una de nuestras residentes. Esta actividad, como podéis ver, es muy creativa. María utiliza distintos materiales como avalorios, cajas recicladas, papel, rollos de papel. Es lo que hace que se fomente su creatividad y, además, ella le da un significado a su día a día con este tipo de proyectos. Estoy haciendo bollares, pinturas, reciclos, cajas de zapatos, todo lo que viene a mí. A través de esta actividad, María es capaz de entrenar áreas cognitivas como concentración, atención, también otras áreas como la psicomotricidad fina. Estos son portavasos que vamos ahora a hacer un mercadillo. Mi hija ya tiene tantas cajas en su casa que no tiene dónde ponerlas. Y qué mejor manera de presentar todo este arte a la comunidad que realizando un mercadillo navideño. Bueno, llegó el día, el día tan esperado, para mostrar nuestras artesanías. No sé, a ver, aprovechamos todo lo que tenemos, los potecitos, las tarrinas de quesito de untar que nos traen los familiares. Bueno, y ahora espero que todos colaboren y vengan a comprar las cosas, porque si no, no sé qué vamos a hacer, vamos a tener que salir con un puesto a la calle. A dos euros todas las pulseritas, y aquí tienes bombones que ya lo... para regalar. Mira, aquí tienes un corazón súper chulo. Muy bonito. Comparte estas actividades con nosotros y síguenos en redes sociales. Quiero agradecer a todos por tener... tenemos mucha colaboración de la gente.